Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar cómo poner la alarma en tu CT Blade A72S. Por lo primero que tenemos que hacer es acceder a la aplicación reloj, después de eso más abajo a la izquierda iremos a la opción alarma que es de los últimos, y aquí pulsamos a la opción añadir. Y aquí la primera opción que tenemos que, o la primera cosa que tenemos que hacer es elegir en qué hora queremos despertarnos, solamente deslizamos aquí hacia abajo o hacia arriba, por ejemplo yo quiero en las 7 y media, 7 y media, a ver, después de eso tenemos que ir aquí a opción personalizar, bueno personalización, y aquí tenemos que elegir en qué días queremos que funcionara nuestra alarma. Por ejemplo yo quiero que en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y por los fines de semana quiero que no funcionara mi alarma buena. Después de eso más abajo a la derecha pulsamos opción guardar, aquí elegimos opción posponer, y por ejemplo quiero que dentro de 15 minutos solamente soñara mi alarma una vez. Y aquí más arriba a la izquierda salimos, aquí elegimos el tono de, bueno, temporizador, bueno, tono de alarma, creo que es tono de alarma, y aquí, a ver, podemos aquí elegir la música que va a soñar por las mañanas, y aquí afectamos. Aquí, bueno, si queréis que vuestro dispositivo vibra por las mañanas, que yo por ejemplo no quiero que haga unas vibraciones mi dispositivo, pues quitamos esta opción. Y última opción, nombre de la alarma, ¿qué es eso? Bueno, en nombre de alarma vosotros podéis dar aquí un recordatorio, por ejemplo, podéis aquí escribir que mañana, por ejemplo, tengo una reunión, mañana voy a la escuela, bueno, y después de eso solamente afectamos aquí. Y cuando ya vosotros habéis personalizado vuestra alarma, más arriba a la derecha pulsamos opción hecha, y de esta manera ya hemos puesto una alarma. Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejadme un comentario, hasta la próxima.